Significado espiritual de la piedra lapislázuli El lapislázuli, con su profundo color azul y su brillo dorado, ha cautivado a la humanidad desde tiempos antiguos. Conocida como la piedra de los dioses, esta gema fascinante ha sido apreciada por su belleza y su significado espiritual. Aquí exploraremos en detalle el lapislázuli su significado espiritual, desde sus rasgos distintivos, hasta su poder espiritual y las formas de activarlo. ¿Qué simboliza la piedra lapislázuli? El lapislázuli simboliza el cielo estrellado y ha sido apreciado a lo largo de la historia por su conexión con lo divino y lo espiritual. Este hermoso cristal azul se ha asociado con la sabiduría, la verdad y la iluminación. En diferentes culturas y tradiciones, se considera un símbolo de conexión con los planos superiores y un canal para la comunicación con los dioses y las energías espirituales. El lapislázuli tiene un profundo significado espiritual que ha sido reconocido y utilizado en diversas prácticas espirituales y de sanación. Se cree que esta piedra promueve la conciencia espiritual y la expansión de la mente, estimula la intuición y despierta el tercer ojo. También se le atribuye la capacidad de fomentar la claridad mental, la expresión creativa y la conexión con la verdad interior. Además, el lapislázuli se considera una piedra de protección espiritual. Se cree que ayuda a disipar las energías negativas, brinda armonía y paz interior, y fortalece el campo áurico. Al utilizar el lapislázuli en meditación o llevarlo cerca del cuerpo, se dice que se crea una barrera protectora que mantiene alejadas las energías indeseables y promueve un estado de equilibrio y bienestar espiritual. Es una piedra compuesta principalmente por la zurita, calcita y pirita, lo que le da su característico color azul y las inclusiones doradas. Sus rasgos distintivos incluyen su dureza, su brillo vitreo y su opacidad. A menudo se presenta en forma de cabujones, es decir, con una superficie pulida y curva, sin facetas. En cuanto a su origen, el lapislázuli se encuentra en diversas partes del mundo, pero algunas de las fuentes más destacadas son Afganistán, Chile y Rusia. La calidad del lapislázuli puede variar, y los ejemplares de mayor calidad presentan un intenso color azul con inclusiones de pirita distribuidas de manera uniforme. ¿Qué poder tiene la piedra lapislázuli? El lapislázuli posee un poderoso conjunto de propiedades que lo hacen invaluable en el ámbito espiritual y de la sanación. Entre los principales poderes atribuidos a esta piedra se encuentran. Estimulación de la conciencia espiritual. El lapislázuli se considera una piedra que facilita la conexión con los planos superiores y promueve la expansión de la conciencia espiritual. Se cree que ayuda a desarrollar la intuición, la percepción espiritual y la sabiduría interior. Claridad mental y expresión creativa. Se dice que el lapislázuli promueve la claridad mental, ayudando a liberar la confusión y a encontrar respuestas y soluciones. Además, se cree que estimula la expresión creativa y el pensamiento original, inspirando nuevas ideas y facilitando la comunicación efectiva. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Protección espiritual y equilibrio emocional. El lapislázuli se considera una piedra de protección espiritual. Se cree que ayuda a disolver energías negativas, a crear un escudo protector y a equilibrar las emociones. También se le atribuye la capacidad de promover la paz interior y la armonía emocional. Despertar del tercer ojo. El lapislázuli se asocia con la activación del tercer ojo, el centro energético ubicado entre las cejas. Se cree que esta piedra estimula la intuición, la percepción psíquica y la visión espiritual, permitiendo una mayor conexión con la sabiduría divina y una comprensión más profunda de la realidad. ¿Cómo activar la piedra de lapislázuli? Activar la piedra de lapislázuli es un proceso importante para aprovechar al máximo su energía y potencial. Algunas formas de activación incluyen Limpieza. Antes de activar tu lapislázuli, es recomendable limpiarlo para liberarlo de cualquier energía negativa acumulada. Puedes hacerlo mediante enjuague con agua natural, utilizando agua de manantial o agua filtrada. También puedes utilizar métodos de limpieza energética, como el humo de salvia, palo santo o incienso. Programación. Para activar la piedra, es útil establecer una intención clara y específica. Puedes sostener el lapislázuli en tus manos y visualizar la energía y la intención que deseas infundir en él. Concéntrate en tus objetivos espirituales y en cómo deseas que el lapislázuli te ayude a alcanzarlos. Meditación y visualización. Otra forma de activar el lapislázuli es a través de la meditación. Sostén la piedra en tus manos mientras te sientas en un espacio tranquilo y realiza una meditación centrada en la conexión espiritual, la claridad mental o cualquier otro aspecto en el que desees enfocarte. Visualiza la energía del lapislázuli expandiéndose y envolviéndote. ¿Dónde colocar la piedra del lapislázuli? El lugar donde coloques tu piedra del lapislázuli dependerá de tus intenciones y necesidades específicas. Algunas sugerencias comunes incluyen, altar o espacio sagrado. Si tienes un altar o un espacio dedicado a la meditación y la espiritualidad, puedes colocar el lapislázuli allí para potenciar la conexión con lo divino y promover la sabiduría y la claridad mental durante tus prácticas espirituales. Espacio de trabajo o estudio. Si deseas aprovechar el poder del lapislázuli para estimular la claridad mental y la creatividad en tu trabajo o estudio, puedes colocar la piedra cerca de tu escritorio o área de trabajo. Chacre del tercer ojo. Debido a su asociación con la activación del tercer ojo, el lapislázuli se puede colocar directamente en el centro de la frente, en el área del sexto chacre. Esto puede ayudar a estimular la intuición, la percepción espiritual y el despertar espiritual. Espacio de descanso y sanación. Si deseas utilizar el lapislázuli para promover la paz interior y la sanación emocional, puedes colocarlo en tu dormitorio o en un lugar tranquilo donde te relajes y medites. Recuerda que estos son solo ejemplos y que puedes elegir el lugar que mejor se adapte a tus intenciones y necesidades personales. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.